Tercera llamada Bueno, buenas noches Vamos a comenzar Dice Dios Que nos dio un tiempo de vida En esta tierra Y que debemos de aprovecharlo Vamos a ver algo de eso En Ecclesiastes 3 Del 1 al 15 Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene su hora Tiempo de nacer Tiempo de morir Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado Tiempo de matar Y tiempo de curar Tiempo de destruir y tiempo de edificar Tiempo de llorar Y tiempo de reír Tiempo de estar en luto Y tiempo de bailar Tiempo de esparcir piedras Y tiempo de juntar piedras Tiempo de abrazar Y tiempo de abstenerse de abrazar Tiempo de buscar Y tiempo de perder Tiempo de guardar Y tiempo de desechar Tiempo de romper Y tiempo de coser Tiempo de callar Y tiempo de hablar Tiempo de amar Y tiempo de aborrecer Tiempo de guerra Y tiempo de paz ¿Qué provecho tiene el que trabaja De aquello en que se afana? Yo he visto El trabajo que Dios ha dado A los hijos de los hombres Para que se ocupen en él Todo lo hizo hermoso En su tiempo Y ha puesto eternidad En el corazón de ellos Sin que alcance el hombre A entender la obra Que ha hecho Dios Desde el principio Hasta el fin Yo he conocido Que no hay Para ellos Cosa mejor que alegrarse Y hacer bien en su vida También Que es donde Dios Que todo hombre Coma y beba Y goce el bien De todo su trabajo He entendido Que todo Lo que Dios hace Será eterno Sobre aquello No se añadirá Ni de ello Se disminuirá Y lo hace Dios Para que delante de él Teman los hombres Aquello que fue ya es Y lo que ha de ser Fue ya Y Dios restaura Lo que pasó Y vamos a Hechos 17 Van de las manos Estas dos citas Para el tema de hoy Hechos 17 Del 24 al 26 El Dios Que hizo el mundo Y todas las cosas Que hay en él Siendo señor Del cielo y de la tierra No habita en templos Hechos por manos humanas Ni es honrado Por manos de hombres Como si necesitara de algo Pues él es Quien da a todos vida Aliento Y todas las cosas Y de una sangre Ha hecho todo el linaje De los hombres Para que habiten Sobre la paz de la tierra Y les ha prefijado El orden de los tiempos Y los límites De su habitación Entonces Dios nos da Un tiempo de vida No sabemos Cuanto tiempo nos dio Dios Pero el tiempo Que nos ha dado Nos lo dio con un propósito No para que Hagamos lo que querramos Dios tiene un propósito Para cada vida Desde antes Dice la Biblia Que desde antes De estar en el vientre De nuestra madre Nos escogió Y que nos conoció Desde antes De la fundación En el mundo Él nos predeterminó Dice A los que justificó A esos también llamó A los que había Predeterminado Para un propósito El propósito de Dios Es que lo amemos Con todo el corazón El alma La mente Las fuerzas Con todo el ser Sobre todas las cosas Que se ha glorificado A través de nosotros Que lo dejemos reinar Y señorear Que andemos en las buenas obras Que Él ya preparó De antemano Para que anduviéramos En ellas Y que hagamos Su voluntad Para que lleguemos A lograr Esos seis objetivos Que tiene Dios Para nosotros El mismo Espíritu Santo Es el que nos capacita Y nos equipa Y nos equipara Dice la Biblia Pero nosotros Tenemos que hacer Nuestra parte Otro de los propósitos Es vivir en comunión Con Él Esa parte La tenemos que hacer Nosotros Dios no te va a forzar A que vivas En comunión con Él Dios no forza Sus bendiciones Él te aconseja Te invita Te manda Pero tú decides Y de tus decisiones Vas a recibir Entonces para llegar A cumplir El propósito Que tiene Dios En cada vida Cada creyente Necesitamos Vivir en comunión Con Él El primer tiempo Y el mejor tiempo Las primicias De tu tiempo Se lo debes de dar A Dios Sabiendo Que a Dios No le damos No le damos Nada Más que vergüenza Y penas Digo yo Porque Lo que vamos de leer Es el que da Es el quien da Todo y todo Dice la Biblia No se equivoque Toda buena edad Y batón perfecto Proviene del Padre De las luces Pero Dios Se pasa de bueno Con nosotros Y como tomó La mejor decisión Que es la de amarnos Con amor eterno Cada que tú Te acercas a Dios El bendecido Eres tú Como Dios Cada vez que tú Buscas a Dios En oración En intercesión O aunque eres En la quejumbranza Lo estás buscando Dice la Biblia Busca mi vida Tu alma Óime Y te arremaré En ti Las misericordias ¿Cuánto tiempo Buscamos a Dios En el día? Y se me hace mucho Y se me hace mucho Y ya lo hemos comentado Dios Es un solo Dios Pero se manifiesta En tres personas Cuando tú amas A una persona Alguien de aquí Ha estado enamorado O está enamorado No les dé vergüenza Cuando estás enamorado Quieres estar Las 24 horas del día Con esa persona A veces no puedes estar Por trabajo Por lo que sea Pero de alguna forma Si buscas el tiempo Y mínimo Estás pensando En la persona Pero Ya hace Veinte años para acá Pues ya había aparatitos Y todo el día Mandando mensajitos Porque amas a la persona Buscas a la persona Quieres estar con esa persona Porque la amas ¿Cuánto tiempo Buscas a Dios? Es el tiempo Que lo amamos Y de acuerdo A la comunión Que tengamos Con Jesucristo Es El derecho legal Que le damos Al Espíritu Santo Para que nos vaya enamorando Nos vaya santificando Él lo prometió Pero tú tienes que hacer tu parte Él no te va a forzar A que vengas a oír La palabra de Dios Todas las bendiciones de Dios Son por fe La fe nace Por la predicación Por oír la palabra de Dios Pero la fe se aumenta Cuando tú das tu paso de fe Cuando tú le crees a Dios Cuando tú confías en Dios Se aumenta también Cuando ves el milagro de Dios En tu vida Cuando hay su testimonio Pero inicia Oyendo la palabra de Dios ¿Cuánta palabra de Dios Oímos en la semana? O en el día En la semana ¿Cinco qué? ¿Cinco horas? Pues es mucho Es mucho Para el promedio De los creyentes Pero ¿Cuántas horas Tienen la semana? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que sepa hacer cuentas? 24 Por 7 Oímos 4 Oímos 1 Y el resto ¿Qué oímos? ¿Con quién estamos conviviendo? ¿Con qué estamos conviviendo? ¿A quién estamos adorando? Cada que tú entras a adoración En espíritu Y en verdad a Dios En el mundo espiritual Pasan cosas Que a veces no entendemos Pero mínimo Te llenas de paz Te llenas de fe Te llenas de confianza en Dios Te llenas de gratitud Y dice Dios En 1 Corintios 15 57 58 Que no pierdas tu tiempo En cosas vanas Sino en las de Dios Sabiendo que El trabajo para Dios No es en vano Dice Más gracias Sean dadas a Dios Que nos da la victoria Por medio de nuestro Señor Jesucristo Así que hermanos míos amados Estemos firmes Y constantes Creciendo En la obra del Señor Siempre Sabiendo Que nuestro trabajo En el Señor No es en vano Cada que tú buscas A Dios En la forma que quieras Obviamente En el nombre de Jesús Que es el único camino Para llegar a Dios Eres bendecido Te llegan bendiciones Te llegan beneficios Te llegan favores A tu vida Pero desgraciadamente Lo que ya hemos comentado Mientras no tengamos problemas No se nos antoja mucho Buscar a Dios Y luego salimos Con la excusa Tú no sabes La relación que yo tengo Con Dios Desde acá Ya no me congrego Pero tú no sabes La relación que tengo No la sé Pero te aseguro Creo que es muy buena Porque si estás dejando De congregarte No es muy buena Que digamos Porque Dios dice No tengo mayor gozo Que mis hijos Estén en la verdad Donde están dos o tres Congregados en mi nombre Yo estoy en medio Y cuando nos llega La falsa paz Que es una comodidad mundana Que es agradable Al cuerpo A la carne Es muy agradable Cuando tienes dinero Salud, protección Pero cuando te llega Un problema a tu vida Entre más grande El problema Te nace una devoción Por Dios Y si no puedes salir Del problema Porque estás acorralado Ya no hay salida Humanamente Posible Empiezas a aventar Pactos, juramentos Tratos con Dios Porque ya no hay otra Estás arrinconado Dios que se pasa De bueno Que te ama Con amor eterno Que siempre está dispuesto Disponido para bendecirte Te echan la mano Te saca del problema Y se te empieza a bajar La gratitud para Dios Ya no ves el problema Tan grande Como se te va alejando Tu gigante Si lo tienes aquí enfrente Imagínense un gigante De 360 Pues lo ves grandísimo Entre más te acerques Lo ves enorme Se te va alejando Porque Dios mete la mano Pues ya Ya que dos cuadras Lo veo casi como yo Ya diez cuadras Ya lo veo así Que me dure ese gigante Entonces nos hacemos ingratos Y dice Dios En 1 Corintios 1.9 Fuimos hechos para vivir En comunión con Dios A través de Jesús ¿Qué es comunión? Una unión común Todo lo que tú hagas Debes de hacerlo Como para Jesús Dice la Biblia ¿Qué es todo? Todo 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 No más cuando tú quieras O cuando necesites de Dios De acuerdo a la cantidad Y a la calidad de tiempo Que le estás dedicando a Dios Es como vas a ver Tus deseos Cumplidos Aquí en el mundo Porque recuerda que Dios dice Busca primero Mi reino y mi justicia Y todo lo demás Te será añadido Y desgraciadamente Como que se nos olvida Y buscamos Y estamos buscando Y rebuscando Y afanados Y aferrados Y preocupados Por las añadiduras ¿Qué vamos a comer? ¿Con qué vamos a pagar la renta? Estás pensando Nomás en lo físico En lo material Y dice la Biblia Muy claro Nada has traído Y nada te vas a llevar Hazte tesoros en el cielo Y no entendemos Digo La mayoría Algunos a lo mejor Sí que bueno Pero ¿Cuánto tiempo Le estamos dando a Dios? A los otros de Dios Porque Dios dice Muy claro ¿Se acuerdan? Si no vamos a ir a esa cita Ustedes fueron Hechos nuevas criaturas Para que anden En mis buenas obras Que yo ya preparé De antemano Para que anden en ellas No para que andes En lo que tú quieras Y dice la Biblia Aprovecha bien el tiempo Porque los días son malos No andes como necio Vamos a ver esas citas Para que se motiven Fiel es Dios Por el cual fuimos llamados A la comunión Con su Hijo Jesucristo Nuestro Señor ¿A qué fuimos llamados? A tener una unión común Con Jesús Todo En común Todo en común No nada más lo que tú quieras Nada más cuando tengas Un problemón Cuando tengas un gigante Que te va a aplastar Entonces si lo buscas Y te agarras de la mano de él Sácame Pues eso no es unión común Eso es una ingratitud Es una necedad Y dice la Biblia Que el pueblo de Dios ¿Por qué muere? ¿Se acuerdan? Tres ingredientes Tres ingredientes Por ignorancia Por flojera O por necios O por las tres Tutti frutti Que tenemos de las tres a veces No somos flojos Con lo de Dios No somos necios A veces en diario Y somos muy letrados Que digamos Oímos mucha palabra No sabemos mucha palabra De Dios Somos ignorantes Hemos hecho Lo que debemos de hacer Entonces ¿Qué somos? Ni inútiles Ni inútiles Así dice la Biblia Esto es la Biblia Cuando hagas Todo lo que debes de hacer Cuando hayas hecho Todo lo que debes de hacer Llámate siervo inútil Porque no has hecho Más que lo que tenías que hacer Entonces El tiempo Lo dice Dios Vamos a ver más citas Dios dice No Pierdas el tiempo En cosas vanas O malas Que es lo mismo Para nada te edifican Busca tu edificación ¿Por qué? No porque Dios Te vaya a castigar En cuanto tú crees en Jesús Y permaneces oyendo La palabra de Dios Y le añades el propósito De enmienda Cambia tu situación Tu situación jurídica Espiritual digamos Dios ya no te ve Como un pecador Hagas lo que hagas Te ve como su hijo amado Pero como un niño Inmaduro Jamás te ve Como un pecador Porque ¿Quién vive en ti? El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Entonces ¿Pecamos? Sí pecamos Todos pecamos Desgraciadamente Dios no le gusta Ni está de acuerdo Pero Si estás con el firme Propuesto de enmienda Pues aquí estamos Entonces Cristo Tú pecas Y en automático Cristo te limpia Y si ustedes están limpios Por la palabra Que se les ha hablado Dios ya no te ve Como un pecador Si no No podrías Legalmente acercarte A la presencia de Dios Si te has consumido Dios te ve como inmaduro Y ¿Qué pasa? Que un Mientras no dejes de ser No dejemos de ser Inmaduros En nuestro comportamiento No vamos a gozar Las grandes bendiciones Que tiene Dios No vamos a ver El poder Que Dios ya nos Nos dio Te he dado todo poder Toda la fuerza del enemigo Y nada te va a hacer daño A veces no lo vemos Que funciona Porque no dejamos De ser niños No nos interesa Realmente conocer Lo que Dios Tiene para nosotros Dice en una de las oraciones A Pablo No dejo de orar Por ustedes Para que Dios Los llene Del conocimiento Para que entiendan Cuál es la longitud La anchura La profundidad De las grandes riquezas Que Dios tiene para ustedes No las vamos a conocer Mientras no dejemos O dejen de ser Inmaduros En su comportamiento Siguen siendo niños Siguen siendo inmaduros Siguen siendo berrinchudos Egoístas Hasta medio enfadosos Un niño a veces No le interesa lo de Dios Está nomás interrumpiendo Está No es malo Es inocente Pero es inmaduro Un ser maduro Se comporta bien como ustedes De pasada los felicito ¿Qué dice? Vamos a ir a Efesios 2 8 al 10 Para que vean Para lo que fuimos Hecho Porque Esa cita la hemos leído O oído Muchas veces Pero como que se nos olvida Porque no nos interesa mucho Porque por gracia Son salvados Por medio de la fe Y esto no es De ustedes Pues es un don de Dios No por obras Para que nadie se gloríe Porque somos Hechura suya Creados en Cristo Jesús ¿Para qué? Para que andemos En las buenas obras Que Dios preparó De antemano ¿Para qué fuimos Hechos? Nuevas criaturas Para que sigamos Dando lo mismo Haciendo lo mismo Y No Es un propósito De Dios Para que andemos En las buenas obras Que ya preparó Cuando tú decides Pegarte O no separarte De Cristo Vives en comunión Con Él Y el Espíritu Santo Te empieza a capacitar Hice la Biblia A equipar y equiparar Para que llegues A madurar Y entonces En un futuro El Espíritu Santo Te va a enamorar De tal manera Que vas a querer Estar con Él Las 24 horas del día Cuando amas a una persona No quieres dejar De verla O de pensar En esa persona Cuando no la amas Pues No te interesa ¿Sí? Es eso Cada quien Analiza el tiempo Y la calidad de tiempo Que le dedicamos a Dios Y cuánto tiempo Y qué calidad de tiempo Le dedicamos a otras cosas Yo no digo que sean malas ¿Quién sabe? Pero buenas no son Porque acuérdate Que dice Dios En mi presencia y vida Fuera de la presencia de Dios ¿Qué habrá? Alejarse de mí Nada Pueden hacer Y conmigo todos lo pueden Porque yo los fortalezco Entonces Fuimos hechos Para vivir en comunión Con Cristo ¿Será quien lo está haciendo? Que bueno Vamos por favor A Efesios 5 15 15 en adelante Y es un mandamiento De Dios No pierdes el tiempo Y dice Miren pues Con diligencia Cómo andan No como necios Sino como sabios Aprovechando Bien el tiempo Porque los días son malos Por tanto No sean insensatos Sino entendidos De cuál Es la voluntad Del Señor Cómo aprovechar Bien tu tiempo Cómo se les ocurre Aprovecha bien el tiempo No andes como necio Sino Ni como gentil Dice la Biblia Pero primero Lo de Dios Acuérdate que Dios dice Dame las primicias Que las primicias Lo primero Aún antes que la familia Y que la pareja Primero es Dios Sobre todo El primer tiempo Desde que te levantas Nada te cuesta Yo digo que antes De ir al baño Porque es generalmente Lo que primero vamos Dale gracias a Dios Gracias Señor Porque amanecí Por un día más de vida Soy vivo Libre Sano Entero Porque puedo respirar Caminar Ir al baño Porque tengo comida de sobra Porque tenemos todos Comida de sobra Siempre desperdiciamos Siempre Gracias a Dios Nos sobra Y hay gente que come De la basura Y hay gente que no tiene Para comer Hay gente que no tiene Nada Para empezar No tiene a Dios Métanse A internet Y vean lo que pasa Con las guerras Que todos los días hay ¿Qué pasa? Con la gente que queda viva La otra Pues quién sabe qué pasa No tiene nada Andan buscando dónde quedarse Quién les dé Quién les dé Un vaso de agua Algo No tiene nada Nosotros estamos chiqueados Por Dios Y como somos ingratos Y flojos Pero Dios nos ama Abusamos del amor de Dios Porque no pensamos Acuérdate Un mandamiento de Dios Que Yo creo que Sí lo hemos oído muchas veces Pero como que se nos olvida El segundo No nos gusta mucho O nada Dice Dios Piensa en los demás Antes que en ti Considera a los demás Como superiores Que a ti mismo Yo no conozco Una persona que lo haga Dice Jesús Ejemplo les he dado Para que como yo soy Ustedes sean De que se puede Se puede De que no nos interesa Dice siendo ¿Ya me dieron 10 otra vez? Dice Jesús Siendo quien soy No vine a ser servido Sino a servir Jesús Nos viene a dar un ejemplo De amor Humildad y servicio Y desgraciadamente El amarnos No sabemos Pero ese es el compromiso Del Espíritu Santo Estamos exonerados De culpa en ese aspecto Él se convirtió A enseñarnos a amar Y ustedes me amaron a mí Porque yo los amé Antes a ustedes No sabemos amar Esa es como El Señor enseñando Pero el servicio Y la humildad Si sabemos Pero no nos gusta Y por eso no lo ejercemos No nos gusta servir Nos gusta que nos sirvan Rapidito y de buen modo Nunca servir Y esa es parte De que la carne Dice Jesús La carne es débil Y ese es nuestro pretexto Pues como la carne es débil Hay que darle vuelo a la hilacha Oh Dios me ama Pero no dice Jesús La carne es débil Yo digo que la carne es débil Porque se te puede sujetar Fácil a tu espíritu Tan débil que es Que en cuanto tú digas El nombre de Jesús Te aprendes todo lo malo Todo mal pensamiento Todo la tentación Y la carne se sujeta Pero de inmediato Lo que pasa es que Como no nos interesa Pues mejor me dejo Que la carne Esté esclavizando a mi espíritu Y mi espíritu Se haga de la vista gorda Y a la pobre alma La traemos enlazada Con cosas vanas Y la carne Pues a gusto Dándole todos los deseos De la carne Entonces Dios Por tiempo Vamos a terminar Que Dios dice Vamos a Segunda de Corintios 6 Del 1 en adelante Así pues Segunda de Corintios 1 Digo Segunda de Corintios 6 Del 1 en adelante Así pues Nosotros Como colaboradores suyos Los invitamos también A que no reciban En vano La gracia de Dios El tiempo aceptable Te ha oído Y en día de salvación Te es ocurrido He aquí Ahora el tiempo de aceptable He aquí Ahora el día de la salvación No damos a nadie Ninguna ocasión de tropezo Para que nuestro ministerio No sea vituperado Antes bien Nos recomendamos En todo como ministros de Dios Con mucha paciencia En tribulaciones En necesidades En angustias En azotes En cárceles En tumultos En trabajos En desvelos En ayunos En pureza En ciencia En longanimidad En bondad En el Espíritu Santo En amor sincero En palabra de verdad En poder de Dios Con armas de justicia A diestra Y a siniestra Por honra Y por deshonra Por mala fama Y por buena fama Como engañadores Pero veraces Como desconocidos Pero bien conocidos Como moribundos Mas sea aquí vivimos Como castigados Mas no muertos Como estricicidos Mas siempre gozosos Como pobres Mas enriqueciendo a muchos Como no teniendo nada Mas teniéndolo todo Así debemos de comportarnos Estamos en el proceso No es que seamos malos Somos inmaduros Y si pecamos Pues ya no somos nosotros Es nuestra carne pecadora Los genes adámicos Que traemos Pero lo que si tenemos Que poner nosotros Nuestro paso de fe En cada día Darle más tiempo Y más calidad de tiempo A Dios Añadir un minuto diario A tu vida A tu relación con Dios En oración Para que nos vaya enamorando De tal manera Que sea natural El que tu lo busques Que cuando no lo sientas O no tengas su presencia Sufras ¿Ya recibieron a Jesús En su corazón?